Música Ya, perfecto. Bien, buenos días. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y por ser tan pacientes a todos los medios locales y los medios internacionales que se encuentran aquí en la República Dominicana. Desde anoche en nuestro país se encuentran el canciller de Bolivia, Fernando Unacoli, también el canciller de Nicaragua, Denis Boscada, junto al expresidente Zapatero, que llegaron anoche a la República Dominicana, previo a las cintas que se tienen para el día de hoy, para este diálogo que se esté llevando aquí con ambas partes de la República Bolivariana de Venezuela. En el día de hoy, en la tarde de hoy, el canciller Miguel Vargas, junto al expresidente Zapatero y al canciller de Bolivia y canciller de Nicaragua, estarán sosteniendo una reunión para poder definir y reprogramar cuáles serían las fechas establecidas para este diálogo de Venezuela. Ellos se encuentran aquí en el día de hoy precisamente coordinando las fechas posibles y lo antes posible para poder retomar este diálogo que estaba pautado para el día de hoy. Y nosotros, en horas de la tarde, no podemos ser específicos porque no sabemos el tiempo que tomar esta reunión, pero ya en horas de la tarde, tarde, noche, le estaríamos pasando a todos ustedes los medios de comunicación las fechas exactas, precisas de lo que se defina en esta reunión que estos cancilleres, junto al expresidente Zapatero, estarán llevando a cabo aquí en la República Dominicana. Hasta ahora no podemos dar ningún otro detalle, tanto definir, lógicamente, cuáles serán las nuevas fechas para este diálogo, ¿de acuerdo? Así que con esto queríamos aprovechar para agradecerle su paciencia, su entendimiento con esta situación y cómo nosotros hemos estado juntos acompañando también en este proceso. Solamente tenemos la información de que se está buscando una nueva fecha para poder llevar a cabo el diálogo y que los acompañantes, el presidente Zapatero, ya el mismo presidente de la República Dominicana, el licenciado Daniel Obedino, ha estado dando y ha estado dándole seguimiento a esto, junto a los cancilleres de Bolivia y de Nicaragua que se encuentran aquí en la República Dominicana y al canciller Vargas estarán replanteando cuándo sería la fecha más conveniente en el menor tiempo posible para poder reprogramar el diálogo. Ninguna de las partes, hasta el momento, ha llegado a la República Dominicana. ¿Será que el ministro que quiere, cuál es su rol, o las personas que van a ir a terminar, para determinar cuál será la próxima fecha para el diálogo? ¿Cómo no? Estas reuniones que se estarán llevando a cabo en la tarde de hoy estarán encabezadas por el canciller Miguel Vargas, el expresidente Rodríguez Zapatero, el canciller Fernando Unaconi de Bolivia y el canciller Denis Bocada de Nicaragua. Estas cuatro personalidades estarán dando, haciendo una reunión y definiendo y determinando cuál será la fecha más conveniente para retomar el diálogo en la República Dominicana. Les repito, en el menor tiempo posible que la administración tenga. Los intentos de la República Dominicana, Hugo, para que se pueda lograr esa paz en Venezuela, ¿hasta cuándo podrían llegar y ser así de persistentes como hasta ahora? Bueno, la República Dominicana tiene un compromiso, más que todo con el pueblo venezolano, y ha demostrado un compromiso también con la región, junto a los demás países también que están acompañando, que lo que se está buscando es una solución. Ha tomado tiempo, los ha tomado tal vez, en algunos lugares se esperaba que antes, en otros lugares se esperaba que de inmediato se diera una solución, pero lo importante es que se ha estado avanzando en cada una de estas etapas. Pero en términos de tiempo ya hay, antes, tú sabes que era un tema de negociación. Esta mañana el Canciller Vargas estuvo reunido con el Presidente Danilo Medina definiendo este itinerario de reuniones que se van a estar dando en la tarde del día de hoy. Tenemos contemplado hacer una comunicación ya luego de que se defina cuándo serán las nuevas fechas y lo que se define en estas reuniones. Y nosotros les estaremos automáticamente informando a través de la Cancillería de la República Dominicana las informaciones que ustedes están esperando sobre este diálogo de Venezuela. ¿De acuerdo? Muchas gracias y agradeciéndole a ustedes que hayan estado con nosotros hoy. ¿Y a ver cómo hubo una comunicación en la que se han comunicado? Estamos previendo un comunicado hasta el momento. ¿Hubo una comunicación en la que se han comunicado? El ex presidente Rodríguez Zapatero también se encuentra el Canciller de Bolivia y se encuentra también en la República Dominicana de mismo que se han comunicado el Canciller de Nicaragua. Fernando Macón, el Canciller de Bolivia, junto al Canciller de Nicaragua, ya están en la República Dominicana. En el día de hoy, en la tarde de hoy, se tiene previsto una reunión con el Canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, el expresidente Rodríguez Zapatero, el Canciller de Bolivia, el Canciller de Nicaragua, para tomar y hacer esta definición ya de cuándo sería la fecha que esperamos que sea de parte de todos los vectores, lo alto posible, la fecha para el diálogo que se está llevando con ambas partes de Venezuela. Esta reunión será esta tarde, nosotros estamos y le estaremos avisando automáticamente, por notas de precios, por convocatorias, cuáles serían las informaciones que se estarían dando ya desde el proceso de diálogo. Entonces, ¿quién es lo que nos faltaba? 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 Bueno, aquí está en la República Dominicana, el expresidente Rodríguez Zapatero que llegaba a las noches, el Canciller de Bolivia y también está el Canciller de Nicaragua, que están presentes aquí en la República Dominicana. No tenemos ninguna de las partes hasta el momento que hay en la República Dominicana. Perfecto, gracias a ustedes. Esa fue parte de la información que dio el director de noticias, el director de comunicaciones de Cancillería acá en Santo Domingo, República Dominicana, en donde explica que ninguna de las partes involucradas en este diálogo, estamos hablando de la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero tampoco la delegación de la oposición, se encuentran ahora mismo en territorio dominicano, por lo tanto, al menos dos cancilleres sí se encuentran, el canciller de Nicaragua, el canciller de Bolivia, pero también el expresidente de España, Luis Enrique Zapateros, él se encuentra reunido, se encuentran reunidos ahora mismo con el canciller dominicano, Miguel Vargas, para determinar cuál será el siguiente paso. El director de comunicaciones, Hugo Veras, asegura de que van a fijar una nueva fecha para continuar con este diálogo, que por el momento podríamos confirmar que está suspendido. Esta es la información que tenemos desde acá, desde Santo Domingo, nosotros continuaremos dándole más detalles, los invitamos a que busquen en nuestra página web boanoticias.com una ampliación de esta información, pero también que visiten nuestras redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como La Voz de América en Twitter, como arroba boanoticias, y en Instagram como boanoticias, en donde también estaremos ampliando toda esta información sobre el diálogo que, no, repito, no se desarrollará acá en Santo Domingo el día de ahora, como lo había anunciado la semana pasada el presidente Medina. No dieron explicaciones ni detalles de las razones que llevaron a suspender el diálogo el día de ahora. Soy Gesell Tobías desde Santo Domingo, República Dominicana, para La Voz de América.